De retorno en N Meridiano, su programa favorito del mediodía, como siempre la opinión de Don Freddy Sandoval, el general, como le dice el mundo, el mundo le desma, pero los jueves y viernes, aquí estamos nosotros para completar la fecha de la semana. Y viniendo aquí el jueves, uno tiene como la sensación y de los hechos que impactan en la República, y de verdad que el país ha tenido dos duelos especiales esta semana, de lo que se vuelven inseparables, inverosímiles, el caso del niño que de una forma tan indigna murió, un niño de condiciones extraordinarias que pierde la República, iba a participar incluso en una exposición, en una feria de matemáticas, y estaba celebrando con todo y las dificultades de sus padres, el comportamiento y la violencia, que es el signo fundamental de nuestro ejercicio en la policía, y la sociedad dominicana que prácticamente se ha empoderado, pero el duelo entonces continúa, un drama humano, familiar, el de esta jovencita estudiante que fallece y con toda la, hasta ahora, las informaciones que dispone la gente de que podía ser el intento de un aborto y de una propuesta que uno no sabe de dónde sale, porque evidentemente, si es que fuera así, porque todavía no está confirmado, un profesor que decide aplicarle cinco pastillas, y es verdad que eso se produjo abortivas, pero en definitiva un drama que conmueve la familia en lo particular, que conmueve el liceo, la educación allá en Igüey, y de hecho se ha convertido eso en un luto nacional, y sobre todo que uno ve las potencialidades de una jovencita tan hermosa, tan divina, y el ejercicio docente, yo que tuve la experiencia de muchos años en el área educativa, y es normal, el ser humano está tentado evidentemente, y en estos tiempos mucho más cuando se desvaloriza la forma de contemplarse y de ejercer la vida social en la república, cuando abordamos el tema, por ejemplo, de los tatuajes, cuando usted viene a ver, la profesora tiene los mismos, en cualquier colmado de la esquina está alguien con una botella de cerveza, incluyendo con su hija, en los despropósitos, aquí en algún momento tendremos que ver que las edades parece que no existen, porque si bien es una niña menor de edad, pero los comportamientos de nuestra sociedad son mayores, en mayúsculos, que hay una discusión con el tema de la iglesia, sobre la educación sexual, pero también en lo que es nuestra formación, la principal gente desinformada son los mismos maestros, y maestros se lo digo yo, aquí vamos a grados de maestría, de licenciatura, pero usted ve que en el fondo el comportamiento es totalmente informar, impropio de lo que le compete en el orden académico, el propio ejercicio educacional, es decir, vemos el comportamiento de la gente que a la hora usted lo ve en la calle y se da cuenta que no hay ese gran impacto, esto obviamente con excepciones importantes, hay una valoración, mire si aquí andamos mal en el comportamiento, que está al respecto a la dignidad de la gente, y atribuemos por ejemplo a las redes, que evidentemente tienen toda la libertad, pero los grandes periódicos y los medios más importantes violan la dignidad humana, violan la ley y nada pasa, y difunden los mismos contenidos, porque ahora mismo hay un esfuerzo de los medios, sobre todo en lo digital, de competir con las redes, y con lo que pasa, y ahí estamos difundiendo conversaciones, y publicaciones probablemente impropias, y bien si las redes se producen, porque evidentemente hay un comportamiento, ya ha sido analizado, de que hay un accidente y la gente va más a fotografiar el accidentado, y no importar su salvación, por una publicación, pero eso no puede pasar igual con los medios formales, que dirige gente entendida y especializada, entonces el relato hasta ahora difundido y conocido, nos dice, bueno, si es que fue así, hay un comportamiento impropio del educador, que hay que comprenderlo en su generación, porque yo digo que en el servicio de la educación, la mentalidad social y el comportamiento son distintos, antes que teníamos unas señoras que eran de una vida aprobada, y eran gente orientadora, y que podían hacer cualquier nota disciplinaria, y tenían la celebración del hogar, hay algo que la gente no ha observado, y que el tipo es jovencito, por más edad, y nunca tendrá justificación, sobre todo para la realidad, entonces aparecen como hallazgos, que el tipo tenía confianza en la familia, incluso hay el informe de que él celebraba comilonas en la casa, que tenía mucha confianza, y el permiso que se le concede, y termina esto de que en playa de Macao, etc. No hay la certidumbre de si él fue quien dio eso, pero hay la presunción, y por otro lado hay que lamentar la situación del hogar, y bien es cierto que el papá llamó con tiempo, porque pasa que mi niña no ha llegado, pero hay que, como lamento, y de los temas de debilidades, una familia que está destrozada en la sociedad, pero cómo es que llega tu niña, que llega deprimida, y está sangrando, y al otro día, es que padre y madre va a ver qué pasó con esa niña, y por demás, el medicamento mismo que intentó la madre, si fue aspirina, agravó la situación, nunca para culpar a la familia, pero evidentemente hay hallazgos de descuido, de debilidad de formación y del tratamiento, y lo otro entonces, si hay una comunicación, como ya se ha hecho el audio, que la niña llama a otra amiga, tampoco hubo una reacción, y yo me pregunto, ¿cómo es posible? ¿Qué le atribuimos fundamentalmente a la madre? Pero debe ser también al padre, el hecho de cómo llega esa niña, y no darle seguimiento, muy lamentable todo, en definitiva, ya hoy lo que tenemos es resultado, un luto nacional, una niña emprendedora, el reconocimiento de sus compañeros y compañeras, de sus calidades humanas, un abuso desproporcionado, de los medios publicando, lo que fue imágenes de TikTok y cosas, que es la sociedad que tenemos, y evidentemente las apuestas, aparte de cómo impactan en nuestros medios, el mundo digital y las redes, pero evidentemente que es el comportamiento, que socialmente incluso que se legitima, de alguna manera, en materia de lo que es la formación, ya el profesor ha sido suspendido, parece una propuesta, una medida de coerción de un año, pero es doloroso, es doloroso, y entonces sería importante que las familias, y que la sociedad, y que las autoridades, repensemos el modelo que llevamos, si bien es cierto que estamos impactados, por estos mecanismos internacionales, y sociales, de algo debe servirnos, para que en la escuela, para que en el centro educativo, y la familia, también decidan, porque todo un profesor está yendo para ir para abajo, con una muchacha, cuando no es un compañero de estudio, en definitiva, doloroso todo lo que pasa, y por más explicación que uno pueda decir, lo que hay que revisar, la sociedad misma, y la familia como tal. Así es, hablando de revisar la familia, o, más que la familia, la sociedad, tal y como tú dices, yo quiero que los muchachos me ayuden, con el video, de los dos, guagüeros, que yo no sé si decirles machetero, o espadachines, o si esa es sencillamente, otra manifestación, de la selva de cemento, en que se ha constituido, desde ya hace muchos años, el transporte de la República Dominicana, miren eso, esos son dos guagüeros, miren, peleando por un pasajero, miren que, que barbaridad, miren que par de, salvajes, ¿qué par, qué calificamos, calificativo, eso es frecuente, yo no sé ni qué decir, y el proyecto siguió para allá, eso es frecuente, y no aparece ninguna autoridad, ni nadie mayor, que lo detenga, porque la gente, evidentemente, que colocarse frente a dos macheteros, es difícil, porque cuando viene, sale herido, claro, hay experiencias de personas, que se han metido en el medio, y han salido ellos, lesionados, pero aparte de eso, a la gente le gusta como espectáculo, recuerda que en estos días, abordamos el mismo tema de violencia, y de esos pleitos con los, dije sé, y de las mujeres, y tú sabes que hacen los hombres, y la gente está en el entorno, animar a que se, esos son, a que se hundan en la cuneta, oye, esos son dos antisociales, dándole servicio, a la sociedad, y eso pasa mucho también con el pasajero, poner en peligro al pasajero, poner en peligro cualquier accidente, y necesariamente, uno de ellos, por suerte no, no hubo ninguna lesión, pero se, se frustran la vida, se lesionan, se mutilan, tú sabes que hay una información, entonces hay que gastar muchísimo dinero, entonces, generalmente, esos son, como dicen, padres de familia, que realmente, a través de su trabajo, es que ellos llevan el pan, a su casa, entonces, agarran, lo mutilan, algunos, hasta fallecen, y entonces, además de la desgracia, para ellos mismos, les llevan la desgracia a su familia, porque ya, se invalida la posibilidad, de ellos trabajar, ¿eh? Bueno. Entonces, sus hijos pasan hambre, una vez, no, pues te doy la información, de que mucha de esa gente, aguanta el día entero, porque también usan narcóticos, y además, el ron, el ron, es lo mismo que la droga, también, es una droga legalizada, es lo que te digo, y por demás, no crea que los Antonio Marte, y compañía, hacen esfuerzos, para un proceso de orientación, a esa gente, incluso mucha gente, de esa convida delincuencial, te aparecen los motoconches, te aparecen esos vehículos, y es un mecanismo, de ellos hacer dinero, productivo, la vida informal, la economía informal, y tampoco, tú notas, que haya un comportamiento social, desde la autoridad gubernamental, eso digo, en materia histórica, no estamos hablando, de esta gestión, que tampoco le importa, y tú sabes, la gente que más sufre eso, son los pobres usuarios, que en lo que los gobiernos decían, a qué grupo darle ruta, como le están dando, favorablemente, a Antonio Marte, y se reparten, el Estado, entre subvención y cosas, ahí estamos nosotros, con compromiso, a través de la banca oficial, financiando, proyectos, eso, que a la hora de la verdad, solamente pierde, el pueblo dominicano, ese comportamiento, violento, que sale, cuando no, de la DGC, cuando no, de los choferes, es producto, de una sociedad, que está violenta, porque, porque es, que el gobierno, lo reitero, se reservan, las grandes decisiones, para las capas medias, para las capas superiores, para la inversión, en las avenidas, que ya no aguantan, más asfalto, para las edificaciones, y entonces, tenemos gobiernos, opuestos, e indiferentes, frente a la realidad, del día, de la cotidianidad, de vivir, y tenemos gobiernos, para las grandes soluciones, de los poderosos, y de los intereses, el INTRAN, tiene que continuar, profundizando, el plan que tiene, para cambiar, el modelo, de servicio, de transporte, y también, hay que, continuar, la inversión, por ejemplo, el gobierno, y parece que, lo va a terminar pronto, el gobierno, tiene pendiente, de terminar, por ejemplo, el metro, que va, desde el kilómetro 9, a los algarrizos, y también, va a poner, como se llama, el carrito volador, que yo, y respeto mucho eso, yo no me aprendí, ese nombre, porque es un invento, bueno, el tema es, que ese sistema, de transporte, masivo, va a contribuir, mucho, a que, ese modelo, arcaico, salvaje, violento, que tenemos, de servicios de transporte, como acabamos de ver, pues entonces, vaya desapareciendo, yo creo que, esa impresión, hay que hacerla, ojalá que el gobierno, que creo que, esté empeñado, en finalizar pronto, ese metro, que está construyendo, desde el 9, a los algarrizos, se siga aplicando, y que además, ese sistema, finalmente, se aplique, en el Gran Santo Domingo, completo, para que la gente, vaya, desteñando, el uso, de esas guaguitas, de motoconcho, entre la 27, y la Kennedy, que lo que hacen es, que incrementan, los tapones, que, provocan, un gasto, oneroso, porque, la gente, en tapones, gasta más combustible, se dañan más, los vehículos, pierden más tiempo, ellos mismos también, y además, lamentablemente, son personas, mal educadas, violentas, con problemas, de conducta, algunos, como tú, destacaste, enfermos, por el tema del alcohol, son alcohólicos, son drogadictos, en sí, son personas antisociales, que lo que hacen es, crear, mayor nivel, de desasosiego, a este caos, que es, el transporte público, vamos a la pausa, vamos a la pausa,